Cabe indicar que por una propuesta de la señora concejala Miriam Salgado se incorporaron más comisiones. Antes teníamos siete comisiones, ahora tenemos diez comisiones, con el único objetivo de que cada uno de los concejales presida también una comisión. Como ustedes conocen desde la sesión inaugural, nosotros no tenemos bandos ni mayorías, estamos trabajando en equipo todos los señores y señoras concejalas con la misma apertura, por ende todos tendrán la posibilidad de presidir alguna de las comisiones. Por el otro lado también este día miércoles conoceremos cuáles son los delegados a las diferentes empresas públicas, tendremos ya comisiones generales que el consejo recibirá y también estamos incorporando un tema tecnológico en todo el desarrollo de las sesiones del consejo. Primero que hemos eliminado las carpetas y toda la documentación. Ya no imprimimos papeles, estamos haciendo todo vía electrónica, comenzando desde la convocatoria. Lamentablemente no hemos podido todavía nombrar a los gerentes o gerentas de las empresas porque todavía el consejo municipal no designa las personas que van a estar en el directorio, pero a partir del día miércoles procedemos ya empresa por empresa a realizar la sesión de directorio y a nombrar y a posesionar a los gerentes y gerentes. Por supuesto, se ha restringido todo uso desde la municipalidad, por ejemplo, de líneas celulares. Cada uno de los concejales están utilizando sus propios vehículos para trasladarse. La alcaldía ya no tiene a su disposición dos vehículos y no solo uno, pero en mi caso estoy utilizando mi vehículo personal con mi chofer personal. Es decir que desde los espacios que tenemos, aun cuando sean cosas muy pequeñas, estamos ayudando a optimizar los pocos recursos que el municipio tiene. Nosotros vamos a continuar con todas las obras que estén inconclusas de la anterior administración. Estamos haciendo una valoración, estamos haciendo una inspección, estamos conversando con los contratistas porque habrá algunos proyectos que tengan modificaciones, pero para tranquilidad de la ciudadanía las obras importantes como por ejemplo el anillo vial continúa. Tenemos una gran cantidad de ventas informales que obstaculizan el tránsito, el paso de la gente, fomenta mucho el desorden. Pero antes de regularizar y hacer cumplir a rajatabla la ordenanza, vamos a darles alternativas. Vamos a crear en el Parque Ciudad Blanca donde desde hace cuatro años se desarrollan los domingos culturales, donde hay alrededor de 22 personas en carpas. Vamos ahí a implementar un proyecto arquitectónico amigable al ambiente que concuerde con la arquitectura del parque para que la gente ya no tenga que estar armando y desarmando carpas, que estén ahí de forma permanente. Así como también todas las ventas que están en la avenida de forma desorganizada, antigiénica, vamos a darles dignidad. Pero a partir de que este proyecto se instale con las personas que están catastradas, se va a eliminar a rajatabla y ahí sí seremos muy cumplidores con la ley, la venta ambulante. Les estamos dando alternativas, les pedimos que cumplan, pero si es que a partir de esto hay gente que no quiere colaborar, tendrá que asumir las consecuencias de ir en contra de la ley.